Tengan todos muy buenos días. En este lunes 5 de octubre, démosle gracias a nuestro Dios porque nos permite convertir la alegría de un nuevo día, una nueva semana. Nos colocamos en sus manos pidiendo que bendiga y acompañe a nuestros seres queridos, que bendiga nuestras tareas y opciones, que ilumine también a todos los enfermos y a los que nos piden oración. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Lucas capítulo 10 versículos 25 y siguientes. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo que está escrito en la ley. ¿Qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a uno mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo denudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselo al posadero le dijo, cuida de él y lo que gase de más yo te lo pagaré de vuelta. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le contestó, el que practicó la misericordia. Dijole Jesús, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, amar al prójimo no es fácil porque requiere donarse a los demás, ya que no todos y no a todos los tratamos o queremos de la misma manera. Amar al prójimo es derribar toda barrera y eliminar toda división. Debe ser un amor sin fronteras. Aprender a ser buen samaritano es dar amor al prójimo. Por eso la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Y deberíamos responder el amor. A veces hacemos una lectura sedgada de la palabra, de la vida, de las inspiraciones del Señor, para hacer ver a los demás como necesitados de conversión. En vez de hacer una revisión profunda de nuestra vida, el verdadero samaritano es aquel que es solidario con el otro, le ofrece lo mejor y lo cuida sin preocuparse de nada. Por eso encontramos la respuesta del Señor, haz tú lo mismo. Es decir, emprendamos la carrera de servir a los demás, pero especialmente los que sufren, los que no cuentan, para la sociedad. Pidámosle al Señor que seamos buenos samaritanos, que en la vida siempre vamos a encontrar personas que necesitan de nosotros, que nunca nos cerremos a ellos, sino que le podamos ofrecer lo mejor de nosotros hacia ellos. Dios, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hace que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.